Mucha atención porque personas malintencionadas no quieren que Ana del Castillo lance su nuevo sencillo musical. ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar en línea con su canal Valle Nateando con Eddy. Pero antes de comenzar no olvides suscribirte, comentar y compartir porque comenzamos. La persona, yo sé, yo sé quiénes son los malintencionados. Igual, el lunes va a salir Boja, quieras o no quieras. ¿Oíste? Yo sé que tú vas a ver esta historia. Ana del Castillo compartió en su red social varias historias donde hace la denuncia que personas malintencionadas y que ella sabe quiénes son, le cerraron su cuenta de YouTube, donde estaba próxima a montar su más reciente sencillo Boja. La artista dejó claro que la única persona que le cerraron el canal de YouTube fue a ella y al que le van a dar le guardan y si está frío se lo calientan. Por último, si a Ana del Castillo no le devuelven su cuenta de YouTube, abrirá otra con otro nombre y montará su nueva producción musical. Pero no, hay que esperar hasta el lunes. Hola mi gente, ¿cómo están? Dios me los bendiga enormemente. Ayer iba a salir la canción Boja, ayer sábado. Hoy domingo hice todo lo posible para que saliera. Pero no, hay que esperar hasta el lunes porque me cerraron el YouTube. La persona, yo sé, yo sé quiénes son los malintencionados, igual el lunes va a salir Boja, quieras o no quieras, oíste. Yo sé que tú vas a ver esta historia porque a la única persona que le hicieron esa maldad de cerrarle el YouTube fue a mí. Pero no te preocupes, al que le van a dar le guardan y si está frío se lo calientan. Cualquier cosa, si no me resuelven mañana, abro un YouTube diferente. No puedo usar mi nombre que Ana del Castillo porque ya ese me lo suspendieron. Entonces me vuelven a suspender el YouTube, entonces me voy a llamar Ana del Castile. Así sea para montar todo mi CD, hijo de puta. Quiero soltar esa mondaz ya.